¡Hola Chiqui Amiguitos! Hoy estamos en el recorrido del Parque Acuático Ambiental, Infantil y Juvenil de Envigada. Un espacio que se moderniza gracias a más de 10.000 envigadeños. Ellos participaron en la elección del diseño ganador para su construcción. ¡Vamos! Nos encontramos con el alcalde Braulio, Espinoza Márquez, que nos va a contar dónde estamos y por qué es importante este parquecito para los niños. Un saludo especial a los chiquis reporteros de nuestro municipio, niños y niñas que están siempre enterando a toda la comunidad del avance de las obras y de los programas sociales en Envigada. Hoy estamos en el gran parque acuático, ambiental, para niños y jóvenes y también para todas las edades. Vamos a disfrutar de zonas húmedas, rueda Chicago, cancha, también vamos a tener juegos infantiles, arenero, teatro al aire libre. Va a ser un parque muy divertido y lo más importante es que lo estamos construyendo con los sueños plasmados en dibujos de los niños y niñas de los colegios del municipio de Envigado. Lo soñaron, lo dibujaron, así lo diseñaron los arquitectos y ya lo estamos construyendo. En diciembre a comprar pantaloneta y vestido de baño y a disfrutar del tobogán que también va a tener este parque acuático, infantil y juvenil. Hola chiquis amiguitos, hoy continuando con el recorrido nos encontramos con... María Camila Salcedo Soto, subdirectora de proyectos del área metropolitana del Valle de Aburrá. Doctora, quiero que nos cuentes nosotros los niños, ¿qué vamos a poder encontrar en este espacio? Bueno, este es un espacio donde vamos a encontrar varias piscinas, una piscina de chorritos, vamos a encontrar también una rueda Chicago, areneros, juegos para que los niños puedan venir a montar bicicletas, además también vamos a tener espacios para los adultos, donde vamos a tener cine al aire libre, donde vamos a tener unos espacios deportivos para que puedan venir a hacer muchas, muchas actividades, tanto los chiquitos, los grandes, como los papás y los mamás para acompañar. Todo el espacio y que sea un parque bien familiar y lleno de espacios muy bonitos. Y ahora nos vas a contar, ¿cuál es el avance que tiene este parque? En el momento nos encontramos en un 56% de avance, estamos realizando actividades en todos los frentes, edificios como son el edificio de acceso, donde los niños podrán ingresar de una vez jugando al parque, el edificio donde va a estar el teatro, este edificio grande que va a ser la casa en el árbol, donde va a tener cancha en el último nivel, toda la zona de piscinas infantiles, toda la zona de piscinas de adultos, en general vamos en muy buen avance. ¿Qué fue lo que más te gustó este recorrido? Chiqui Reporterita, excelente la obra que está realizando el municipio, que va a beneficiar a todas las edades, desde los niños, los adolescentes y nosotros los de la tercera edad, porque va a contar con espacios apropiados para todas estas distintas edades. Gracias, un nuevo espacio que contará con cine, piscina y rueda de Chicago. Un espacio donde los niños y niñas podrán disfrutar, estaremos muy atentos de cómo avanza.